Facebook acaba de anunciar su criptomoneda Libra, que formará parte de los planes de la compañía para entrar en el comercio electrónico y en los pagos globales. Facebook acaba de lanzar un libro blanco junto a este vídeo. Afirma que quiere revolucionar el dinero. ¿Por qué es fácil enviar mensajes en un instante, pero no dinero? La respuesta de Facebook es su propia criptomoneda, basada en la tecnología de cadena de bloques. Presentamos Libra, una nueva divisa global para el mundo digital. Reinventar el dinero, ese es el principal objetivo. Es parar en contra de las elevadas tarifas que hay si envías dinero fuera del país. Así que no hay tarifas. Hay una pequeña tarifa por la transacción, que es una fracción de un céntimo. Es para cubrir esa parte en la que no hay fronteras. Te conozco, me conoces, no me importa tu localización, puedo mandarte dinero, puedo comprarte cosas. Representada con estas tres líneas, Libra busca hacer lo que criptodivisas como Bitcoin o Ethereum no hacen, una llamada al público en general, estable y fácil de usar. Los usuarios podrán operar con Libras en su divisa local a través de la aplicación de Facebook Calibra, así como con aplicaciones de monedero electrónico de terceras partes, incluso en lugares como tiendas de alimentación. Según su libro blanco, no van a recopilar información sobre el usuario. Solo se van a ocupar de que no haya blanqueo de capitales o fraudes. Si alguien hackea el sistema, sería horrible para Facebook, porque en 2018 ya tuvieron un mal año. No quieren tener otro problema ahora con nuestro dinero digital. Por eso Facebook ha creado la ONG Asociación Libra con base en Ginebra, Suiza, para que opere la cadena de bloques. Se une así a un grupo diverso como Visa, Mastercard y PayPal. Todos deben dar 10 millones de dólares a la reserva. Otros miembros fundadores son empresas como Uber y Lyft, así como organizaciones benéficas como Kiva y Mercy Corps. No se trata solo de transacciones. Buscan otros servicios, como inversión y préstamos en el futuro, usando Libra. Ya tienen un plan para eso. La asociación Libra tiene 28 miembros fundadores. Facebook quiere tener 100 miembros antes de lanzar Libra en algún momento de la primera mitad de 2020. CGTN en español.